Hola, mi nombre es Leidy y paso por aquí para hablarles un poquito de este maravilloso shampoo tinte. Soy de cabello oscuro desde hace muchos años porque trato de no pintarme mucho el cabello y también soy de cabello rizada como pueden ver. Tengo que cuidarme el cabello muchísimo para que se me mantenga y no se me caigan mis rizos. Estaba buscando un producto que me ayudara a cubrir mis canas porque ya me están saliendo poquitas. Además que no me maltratara el cabello y me ayudara a mantenerlo sano y fuerte. Este shampoo lo logró. Con todos los nutrientes que tiene me ha ayudado no solamente a cubrir mis canas sino también a mantener mi cabello hermoso y sano. En un shampoo conseguí todo lo que necesitaba. Así que se los recomiendo 100%.